Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les quiero compartir esta idea de cómo realizar un globo de papel con la técnica de nido de abeja, pero en esta ocasión con una temática navideña haciendo un pino. Así que desde ya vamos a comenzar. Lo primero que necesitaremos será ubicar una lámina de papel seda, en este caso verde, y por otra parte vamos a estar dibujando la silueta de un pino navideño. Como ven yo le hice solo tres puntas o tres picos a mi pino, pero ustedes pueden hacer cuantos picos y tan grande como ustedes quieran. El mío mide 12 por 6 centímetros. Así que lo que haremos es que en base a la medida de nuestra silueta vamos a estar recortando unas tiras. Así que por acá simplemente doblamos el papel y dejamos unos centímetros de más, tanto a lo largo como a lo ancho, para que pueda encajar perfectamente el pino y no haya problema. Una vez tengamos todo esto doblado, vamos a recortar. Para que nos queden finalmente estas tiras. Ahora sobre una hoja o una cartulina vamos a dibujar la silueta del pino y es momento de realizar unas líneas. Estas serán unas líneas guías donde unas tienen que ir justo en la línea de las puntas del pino y otras intercaladas. Creo que en el vídeo se logra ver mejor lo que les estoy diciendo. Vamos a tener tres líneas O y cuatro líneas X. Al tenerla ahora sí vamos a poder comenzar a armar nuestro globo. Para ello y vamos a colocar un primer pliegue sobre la lámina de cartón. Luego vamos a colocar pegamento solo en las líneas que están marcadas como O. Luego pegamos otra capa y ahora le toca a las líneas marcadas X. Colocamos otra capa y ahora marcamos las líneas O y luego las X y así vamos a ir sucesivamente. Es importante que lleven el control de la secuencia para que el efecto de nido de abeja pueda quedar bien. Si se pierden y no recuerdan en dónde quedaron, solamente revisen el último pliegue y podrán ver si el pegamento lo colocaron en las líneas O o en las líneas X y así sabrán cuál es la que sigue. Esto lo vamos a hacer con todos los pliegues. Yo hice alrededor de 40 pliegues. Y ya acá he terminado. Ahora vamos a tomar la silueta que habíamos hecho anteriormente y la vamos a colocar sobre lo que acabamos de hacer y vamos a marcar la silueta en el papel. Luego con la tijera vamos a recortar. Les recomiendo utilicen una buena tijera para que no dañe el papel y corte con mayor facilidad. Acá ya tengo esto cortado y ahora vamos a ubicar un trozo de cartulina. Yo voy a estar reciclando esta que utilicé anteriormente. Y vamos a recortar la silueta de nuestro pino, pero esta vez un poco más pequeño. Y como esta vamos a necesitar hacer dos. Una vez la tengamos, vamos a aplicar pegamento en uno de los lados y la pegaremos en el papel seda. De esta manera. Lo mismo haremos del otro lado. Y ahora debemos hacer un pequeño nudo en los extremos de nuestro pino. Así que nos ayudaremos con aguja e hilo, ya que con la ayuda de la aguja podemos traspasar el papel y luego vamos a hacer un nudo. Pero este nudo no lo vamos a realizar unido a el papel seda, sino que vamos a dejar medio centímetro más o menos de distancia. Para que nos ayude en el efecto cuando vamos a estar abriendo nuestro pliegue. Esto ya estaría listo y es así como queda. Como ven, la cantidad de pliegues que yo hice me da solamente para abrirlo hasta la mitad, porque esto lo podemos utilizar para pegarlo en la pared así. Pero si ustedes lo quieren es colgar, deben hacer el doble de los pliegues para que esto pueda cerrar. Y este sería el resultado. Es una idea muy linda de hacer y más para decorar en las fiestas navideñas o igualmente en algún espacio de su hogar. Ya sé que a ustedes les gusta mucho este tipo de manualidades. Así que espero que les haya gustado. Y si ustedes quieren que siga haciendo más de estos globos con la técnica de nido de abeja, pero con otra figura, déjenmelo saber en los comentarios. Por lo pronto yo debo despedirme por el video de hoy. Espero que ustedes estén súper bien. Que a Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao.